Vale, ya está, ya lo he puesto Yo no sé dónde se va a ir a media, loco Le doy ya Dale Hostia, sin media que me va a robar Tienes más que Messi ya, eh, casi Casi O sea, casi yo lo dejaré Oye, ¿cómo era eso de activarse la voz en el grupo para que se la ponga a él? Ajustes del... Eh, Pau, ¿ves al grupo? Vale, vale No pasa nada, me oyen en el directo Vale, vale Hola, Pau, qué calor Eh, pero ¿qué haces? Y ya Un momento, no os oigo Así que lo único que tiene la pierna venda soy yo Así que no habéis de pasar calor ¿Qué tienes, el pie o toda la pierna? Ayer, ayer me... Antes tenía toda la pierna Ahora ya solo tengo el tobillo Porque me rompí los ligamentos Pero debería ser mejor Pues esos son meses, ¿no? Cuatro semanas de vendaje Y luego la recuperación, loco Ya, eso es lo largo Ya, ¿cómo te lo hiciste? Entrenando con los niños, loco Se me cayó un niño en el pie Y justo me moví el pie Y me debló todo el pie el chaval Pero en plan, ¿sabéis? El niño se tiró en plan a matar O sea, de plancha ¿Y qué entrenas? ¿De fútbol o de básquet? De fútbol Porque los niños Nos ponemos a hacerle escaños Y se pican bastante Y entonces ya vienen a... A dar palo, ¿no? A tocar lo que tocan Que a ver, si en realidad también, ¿sabéis? Si hubiera apoyado bien el pie Lo que pasa es que justo estaba arrastrando el pano, loco ¿Joel, no estás en el partido? ¿Te va, chao? ¿Te ha echado? Ya ha empezado Bueno, ha empezado Estoy en el campo, ¿eh? Bueno, pues lo acabamos Bueno, bueno, básicamente lo empezamos Lo que me va es un poco lagado Muy bien, chutas, negro de mierda Joder, ¿por qué tiene que llover, tío? Rabo gordo, ¿quién es este? Ay, no sé Me va sin el lag las cositas Pero al menos ya no te llamabas ¿Cómo te llamabas antes? Dennis Cubillas No, no, no Esta mañana tenía un nombre muy raro en la camiseta Esta mañana me había salido Ese Guerrón, ah, no Esta mañana era de la cruz Un hombre bien español Como yo, ¿sabes? Como el color de piel Español de pura raza Gua, que demasiado larga Qué buena, ¿eh? Tío, me he pasado No te rayes ¡Hostia! Frajuego, loco Descaradísimo Joder, que descarado En verdad, rascobola, ¿eh? A ver, si no la pido, ¿por qué no viene a mí? Joder Es mi play, bueno, bueno, bueno Como el jugo, tío Cállate, que la defensa está defendiendo, tío, mira Ya, pero me va petadísimo, tío Eh, no hacen ni puto caso, tío Se la pido y es que sudan de mí Madre mía, la defensa, ¿no? Dios Vaya cállate Cállate, pero por lo menos hoy no pasan Pues que ya esta mañana que le ha hecho un penalti, tío Pero la he hecho un penalti, la máquina y roja Y roja, loco Me tiro, va Estoy a la espera de tocar mi primer balón Ay, mira, ahí ya toca lo que sigue, el primer balón Vamos Ese es al gol No, pega la de primeras ¿Por qué no remata? Si es que le doy, le doy al círculo, pero el pavo es tiro más de caso Uy, la defensa Madre mía, tío No, no lo veo No, solo se anula cuando haces a mago de tiro Pues porque le he dado ocho veces y digo, a lo mejor es que se anula Gol No Pero por qué no chuta si le doy de primeras Vamos No ha costado, no Yo no entiendo por qué no me remata de primera Que, que, que eso es una hazaña o algo que tienes que desbloquear Retraso Retraso Azaña Aaaaah ¿Ves? No es a... Correar Le he dado Antes que al Dennis pasase a la máquina, que esta mañana marca un codazo No, no se le ha pedido, no lo ha esperado No, no puedo hacer la L Joder, que lento Madre mía, dale con mis ganas, chicos Madre mía, loco Vamos, Dennis Se le va fuera, lo que... Aaaaah Estaba esperando a que se me tira más pa' dentro Y me he quedado sin campo A ver, te va, tío Venga Tío Venga, le igual gana al negro ese saltando, ¿sabes? Vaya bicho Qué buena Hostia Verdad, rebote no es exagerado, ¿no? Que se haya ido así, pero bueno Nooo Nooo ¿Ha hecho Bale? Sí Y va pa' ti, pero gana Nooo ¿Ha hecho Bale? Tío, pero échamela a la esquina, tío. Es que me cago en la puta. No la pido para que me hagas ese pase de mierda. Puta máquina. ¡Ojo, Beast! El santo. Futuro de Casillas. Ya espero ser mejor que Casillas. Yo al menos salgo de la vida, ¿eh? ¡Estoy buena! ¡No, puto negro! ¡Corre, corre! Y dice que te vayas para atrás, presiona. Nada, no te has visto la máquina. Gracias por el pase, ¿sabes? Le he pedido, tío. Me iba. ¡Oh! Es que como tarda tanto en chutar, le da dos veces y por eso se va arriba. Me tarda tanto en chutar. El mío no chute ya directamente. Tarda en reaccionar, tío. El mío lo que se dice de primeras no lo entiende. Es más calmadito. Sí. No lo he pegado. Pupo nada, máquina. Recorta, Denis. Tú ya, Robert. Pero qué lento. ¿Por qué hace ese último toque? Y no chuta de primeras. Cago en la puta. Oh. Ah, espera cálculo ya. entrasera la maquina de Nistrema, traía de verdad lo de la entraba Puyi eh, contra Alemania oh, que hace el... pero que tonto tío que buena tío ahhh, vaya una broma de barrio, vamos gol ya lo hubiera dado como ha hecho mira como lo celebra tío Antonio Guerrón, Antonio pasillo, llámenme yo a defenderlo repita y el árbitro señala al final de la primera parte con un resultado de 2 a 0 si aún se ha podido no se la he pedido loco no, mierda no, mierda no la ha cogido, no se por qué tío mi portero, las manos como que no eh, solo bloquear pero bueno, no pasa nada ya prenderá yo creo que le tengo que cambiar los guantes tío pero no lo he pedido eh ese desplefe no, que se me va bueno, vaya Pedro lo he enviado ojo que buena esa eh no, ya, ya ya no entiendo por qué tal tanto es racional joder, la magia del puto medio vamos no hay Ronaldinho tío yo me lo hago a Ronaldinho jajate igual te le entro que Ronaldinho y te lo vas a hacer no, no, con más magia joder, que control tío, no hay nadie con más magia que yo, loco el puto Harry Potter madre mía tío, me tiene amargado el negro ese tío ya están tío venga déjale más juego falta no, falta pero el puto no, 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 no igual te voy al centro tío como te llamé a ese tío ahora te busqué la van a centrar eh yo creo al vist uy, vaya centro me han bajado unos 8,8 al 7,5 no sé qué debido a... ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? estaba mirando el móvil loco y luego se me da cuenta que está, pero está ahí eh si hay algo que marcan ¿qué tío? tomate de un tiempo me tiro, me tiro al suelo tira para allá me tiro al suelo tío me tiro al suelo tío se la tiran ahora la engancha con la cabeza ufff ay, ay, ay a ver vamos joder tío ahhh joder 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 hola tío el negro vamos noo que hace? dale con la pierna joder mancha ahora que querían chutar ahí con la pierna que buena esa tío le da con la cabeza tío da igual tío te ha hecho una pared de espaldiña tío ojo el portero no es controla el portero no es controla el gerrón el gerrón doblete de gerrón mira Antonio tío que imagínate ojo que va por el hat-trick esta no ha ido a balón de ahora este año el buen porterete es por eso mira que rápido se levanta y se los va a tirar eh para que luego digan que son malos jajajajaja ya ves molería que hubiese hecho el de calma calma jajajajaja aquí está papito al gerrón si este lo va a dar un día ahora vale bien 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 ojo de mi que va el gerrón guerrón dobilado si lo estoy pidiendo tío que hace? 3 a 0 3 a 0 3 a 0 sí doblete de gerrón y uno mío mierda ooooo estaba todo bajo control no? mira que le estaba cada día tío esto no ha habido duda en ningún momento venga vaya palo vaya palo venga chaval si uuuh se ha tirado con todo ahí en defensa pero daba igual lo que encontrara vamos gerrón no vaya control mal gracias al gerrón ojo la magia de verdad va afuera ojo y ahí va para el gerrón ya se la tapan al gerrón lo intento tío jajajaja no se nota quien es el jugador creado venga un 6,8 oye tenia 8 y pico tío pero que esta queres sacarla? y la sacan de tal es que me pone muy nervioso que la sacan de tal tío mira gerrón que seguridad oh la magia ah el pase ese pase de mierda el cáncer menos no jajajajaja tu jugador tiene menos gol chaval jajajajajaja hace lo que estais atravesando a venis se me resiste jajajajajajaja es que te la ha pasado algo muy raro es que te ha tomado el pase y le ha tocado al defensa o algo me ha venido el rebote y luego ha dicho yo no quiero meter gol eh es que hasta esta mañana ha marcado la maquina en vez de tu tío estas en sequía denis ya ves si me parece que se me he metido un gol eh en todo lo que he jugado yo tambien he metido un gol loco que soy el portero vamos vamos pero el que mas tío como como en plan relajado tío corriendo por el campo el mio si que se el mio si que se ha relajao miralo ya esta yo el por ahi lesionado por el campo hombre del partido no? no guerrón que vaya ha sido el guerrón ese me cago en su puta madre puto guerrón eh hombre del partido si o no? no se tenemos que ganar los dos que quedan creo para permanecer un ladero al siguiente partido ahora salimos que va hombre del partido si o yo salid Joel estas? si sal 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 yo ya me salio metelo es el que quieras a ver si no se que yo no quiero ser el capitán soy portero izan que me has da papa denis denis metete papa tengo que ir a llevar al izan vale que siga ahora voy ahora voy tu tu yo me voy 10 minutos y vuelvo estaréis? si tengo que llevar a mi hermano si si dale dale yo me quedo aquí vale hasta ahora hasta ahora hasta ahora si luego se queda de suplente si no se yo se yo me lo preguntaba ahora mismo te lo iba a decir pero yo creo que no no puede estar mirando el partido y aun asi lo puedes cambiar tu en direccion de equipo? no no creo ahora lo miro pero si aqui nunca se lesionan porque no hay cambios ya pues va venga a ponerlo a eso hay que ir a fútbol no? y los zoners porque va a ser lo que ha contestado joven negrito y la pago tengo que contar con tu a loco saludos cordiales desde la cabina de comentarios les saluda Paco Gonzales y Manolo Lama fuera de aqui como podrán ver en sus televisores esta diluviando y es que estoy asustado Manolo esta cayendo un aguacero y la pago el partido empieza bronco que se la pasa tio? ya ya que esta la maquina de peitar no tio yo creo que no esta la Antonio eh ufff que hace? la has pedio loco me equivoca de boton loco rajo es que queria cambiar la cama y no se porque le da la x y no se porque le da la pago me la dama hacen caso cuando la pedo esterea la la izquierda paloma no se puede ahi la de la pelotas el pase puede ser peligroso falta me la han lesionado loco me la han lesionado me la voy a explicarla yo nocomo de jame que quiero hacer los desgraseosos Toma Y creo que ya está Porque me pone arriba Paquetes de faltas A ver Ojalá Eh que nos ha sumado Que les ha sumado gol a ellos Nuestro Nuestro escudo es el Chelsea Ah no ¡Hulra! Yo el escudo del Bayern Lo he visto ahora No lo veía Veía otro Te lo juro Veía el escudo del Chelsea En el En el suyo Y en el nuestro Uno raro No lo conocía El portero Más Joder Madre Que mal Que mal Le ha pasado Uff Las manitas Han pasado Máquina tío Eh Has interpretado El discreso ¿Lo que va a hacer? ¿Esto? ¿Es que? ¿Cuyol? ¿Cuyol? ¡Mamá mía! ¡Loco! Gol Si no la pega así de mal Ni aunque quiera El lobo El lobo Se llama lobo Vale Es controlado No No tío El pasillo Loco Qué buena Falta Eso es Penalty No Hasta las manos Hasta las manos Del meta No Eso pasa a ser al mister No te veo yo No Pasito ¿Para qué hace la puta máquina? Madre mía tío Madre mía putos gilipollas ¿Qué dices tío? Madre mía pita esta ¿Sabes? Y el otro no Se lo ha doblado a nadie Se lo ha doblado al pie Chaval Bueno estaba bajando En plan El lateral Derecho suyo Es Rompado Eso es el izquierdo Ayer no me reaccionaba tan lento Tío En serio Acercándose con el balón Contuado A las inmediaciones De la forcería Contrario No 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 Es Harry Potter Es Harry Potter Hostia que suerte tío Menos mal de ese caso Empújalo Eh ya no es negro el portero Hidra negro Me ha cambiado el color tío Me ponía nervioso No le veía las mangas Ya ha hecho un cambio de piel Como Michael Jackson Ahora se parece a Harry Potter Te lo he puesto el nombre Tengo que poner las gafas tío Pero no hay Hemos empezado muy bien Y ahora No chutamos Ni aunque vamos Tampoco chutan tío Tío Faruk Faruk Se está jugando con cualquiera ¿No? Eh Hoy voy a entrar a ganas de jugar al LOL Pavo No sé la cuenta tío No sé la idea No sé la idea No sé la idea Ha tenido que devolverse A su portero No 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 Asco tío Si tenía que haber salido Puta mierda Al puto pasillo de mierda Gol 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 Que empata el partido Tendría que haber salido Mira El gol ha sido fantástico No hay duda Tanto el gol como el pase Manolo Pelo Eduardo Como uno de los mejores De la semana Uno de los mejores goles de la semana A ver si Me dice Pavo Joder Es que el primer paso Ya llega a un partido No va a otro De la manera Tiene que estar en leyenda O algo así ¿No? O algo así Carajo O algo así O algo así Lo viejo Obviamente no me ha pasado ahí Pero por qué me la da, tío, si no se la ha pedido ¡No! ¿Pero cuántos tengo ahí defendiendo, hombre? Que si es cualquiera, chaval A ver cuantos tos juegan Un cinco No es el portero, por eso ¿Hace? ¿Hace un centro o algo? Un centro ¡Madre mía, tío! De balnotas ¡Qué mierda pase, tío! Que bien lo ha hecho volviendo a jugar ¿Eh? ¿A lo hago? Tiene un 3, tío En el medio ¡Ah! Vamos a bajar ¡Qué buena! ¡Pavila, loco! Son los únicos que van a poner partido ¡A las manos! ¡Uy! Amor, tío Muévete ahí con un poco de ganas ¡Madre mía! No nos dura una pelota Ni tres pases ¡No la pidas, no la pidas! ¡Puyol! ¡Devuelve la pelota! ¡Uf! Se fran a la glicoya ¡Uf! ¡Lo que no les beneficiaría en absoluto! ¡Este corre es vital para las aspiraciones del equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y recupera para su equipo! ¡Hala, Pau! ¡Maravilloso! ¡Qué forma de peor! ¡Este corre es vital para las aspiraciones del equipo! ¡Mete la cabeza! ¡Hala, Pau! ¡Prespeja por detrás de la línea en fondo, córner! ¡Ya va! ¡El dueño de la área es él cuando la pelota va colgada! ¡Por lo menos con el espate no hay nada decidido aún! ¡Ay, Dios mío! ¡Tontorio te hizo aguanta rayos en burla! ¡Este sí! ¡No me lo creo, tío! ¡Van a llegar esta vez! ¡Oh! ¡Pau! ¡Toma, golazo yendo aquí, Pau! ¡Toma, golazo! ¡Qué combinación de la máquina! ¡Madre mía! ¡Puta máquina, tío! ¡Vaya golazo, chaval! ¡No me lo creo, tío! ¡Vaya golazo! ¡Puta máquina, eh! ¡Hostia! ¡Tiene tres apellidos, tío! ¡Qué gol tan importante! ¡La gente daba por bueno el empate, pero parece que para ello... ¡Eh! ¿Quién estaba? ¡Qué final tan apasionante! ¡Tiene el gol, pero parece estar muy fatigado! Asegura, es igual. Es algo momento, que voy a mirar a ver si puedo elegir lo de tirar penaltis. Venga va, hay que ganar este o empatarlo. No. Salgo eh. Yo he salido. Hostia han subido a medio 87. A ver como se cambia esto. Vale, tengo que atrapar un balón, hacer unas palomitas. Esto no es fácil. Si me lo pongo medio centro defensivo, vengo. Esto es un titulo de media loco. Me gusta mas. Esto es titulo. Toma, ya lo puedo cambiar. A ver si me da el trofeo de mierda. Toma, con estilo. Pues nada, me queda sacarlo de portería al balón y marcar desde el suelo. Esta guay. Esto es la de la portería. ¿Eh? Esto es la de la portería. ¿Eh? Esto es la de la portería. Creo que me cambiará extremo. Lo que me bajará la media es que con las 5 filigranas la aprovecharía más de extremo. ¿Denis? ¿Por qué me oigo doble? ¿No? ¿Ah no? Si, si. Bueno. ¿Y yo no? ¿Eh? 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 No, me veo un detrás. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Al guacha? ¿Eh? ¿Al grupo? ¿Mirad que escudo sale? ¿Nosotra, el del Chelsea y ellos? Ahí me sale Un otoperrano, no existe, creo Como antes No, 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 te lo juro Debe ser un bug de juego ¿Por qué me ha ido doble? Acabamos de empezar Con la magia Me estoy poniendo nervioso eso de escucharme doble Minuto uno Ya tengo el trofeo ese, Denis De penaltis y faltas Sí, han marcado uno de falta Sí, uno ¿Pero por qué te complicas, tío? ¿El pavo está? Sí, sí que está ahí, sí Pues sigo sin entender Porque me ha ido doble Pero bueno El portero es controlado Bueno Y aquí se ve Vuelve a jugar con su compañero El balón queda suelto Tras esa entrada No Gol Uf, voy a hacérmelo En las A, no Por eso no se tal vez No No Vamos, tío Meter el pie, colega Hostia puta, nene Vale, me oigo doble Me estoy poniendo muy nervioso, tío Hola ¿Ves? Me oigo doble No entiendo No entiendo nada Son las cositas Puta rabia, tío Han llegado una vez Loco El balón Plantito llega Hasta las manos del meta Que mal le ha sentado fallar ese tiro En la de mi Yo pedemos con Marco y Calle como ha sido el gol Y con ese cabezazo consigue anular el peligro No la he pedido No la he pedido Uf, qué buena Esta jugada puede ser importante Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, se lo va a importar No sé por dónde atacar Este pavo es gilipollas, tío Que era ronda gráfica en día, tío Algo, macho Te la he pasado a ti, tío En serio Me estoy poniendo muy nervioso Escuchándome en mi voz cuando hablo No sé ¿Por qué pollas es? Pues Tarda más Tarda más, tío Que puta rabia, tío En serio Es que la que llega la meten, tío Con el pasillo aquí de honor Si tú no te enamores Me expresan un poco de miedo Me da este pavo retrasado Porque no he querido Si no se lo robaba a todos Sin petar las defensas Madre mía Hola, hola, hola Vale, me sigo escuchando doble, tío Yo voy a estar rebando a la mía Ahora Bombaga Pero que no va a dejar Creo que ya sé por qué es, eh ¿El qué? Lo de que me oigo doble Ah, no, mira, ya no A lo mejor porque Hablo por el grupo Y aparte por el FIFA Por la voz del juego No sé No, yo solamente he escuchado a doble ¿Hola? Yo es que también me he escuchado a doble Si hablaba fuerte Hola, hola Ahora no Vamos a imprimir, loco La máquina es buena Hay que chutar de fuera al área Porque ese tío es creado Hay que empatar, tío Que si no bajamos Pero la bola de ganar Hay de bulla Me va a dejar que la bola Bueno Va a empatar su puta madre, chaval Es que han llegado Tres contas, tío ¿Cuántos son esta gente? Tres Carlitos Se llamaba uno Pero son dos, tío Porque uno es el portero Pero uno creo que está jugando en cualquiera, eh Puede ser Para jugar Para jugar ¿No? Sí No era A lo que era Yo creo que no se equivoca Y no es fácil Yo no lo digo Por abajo Yo no lo digo No lo estaba No lo haiga pasado Tío, ya no está Piccolo En el 13 estaba el Piccolo, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Contra pie Puta mierda La golazo, eh Con eso El partido ha podido toda su emoción con este 4-0 Ya está todo dicho Vaya churro, niño Cuyol Ya tengo nombre Puta mierda, tío ¿Por qué se ha ido corriendo si ha apretado el E2? Tío, me está picando este juego, eh Me voy a ir Mira, tío Voy a apretar el E2 Para que se tirara Y en vez de tirar Se coge y se va corriendo Orteguya El árbitro pita Y tiene claro que es Cartulina amarilla ¿Qué me da ahora, tío? ¿Qué me da ahora, tío? ¿Qué me da ahora, tío? Ahora vengo a él ¿De qué ahora vengo? Echa los muertos de él El portero responde deteniendo el tiro Y es para redimirse de sus múltiples errores No No lo ha querido atornar Hola Pau No digan nada Que está meando el guaso No me he enterado Cúpame Gol Esa última jugada Ha sido bastante sucia Pero el árbitro no parece Estar de acuerdo Gol Vamos a probar lo del primer palo Yo a ver No vale nada No sé por qué no lo ha hecho No me he enterado Lo trajeba Ahora sí Están pagando A ver Están pagando Están pagando Están pagando Hay 0-6 Joder, no con la mafia Te callas, ¿eh? Es que unidad Bueno, la están jugando, se va a la mafia Qué pita, hostia Votamos ya el partido, ¿o qué? Se ve que no puede ya ni con su alma Luchan por el cuero El Ford mete la pierna y se lleva el balón ¿Qué haces? Madre mía No pueden seguir avanzando, ya no les toca defender Uy, nada de cara Calculado Ahí hago por el cuerpo Llegas Y tal ¿Eh? Este chico parece Demasiado cansado Se vea roto Se vea roto Ssshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshsh Ya estoy ya Ah, ya estás dentro y todo No, no, hay que jalar Vale 1, 2 Si no estoy, a ver A ver, le vaso Es igual ya Ya, es que no puedo salir ahora Hemos bajado, tío Hemos chutado más que ellos, eh Vale Vale Salte, Dennis Ya estoy cosi Si me hago extremo, me bajará la media Si, yo creo que si Otra seguida Le doy Si, si Y ese temazo DJ rasgó Pues sin sesiones Y Están abajo En un sobre No, busca bien No, busca bien No las ha escondido el Papa Pues eso es que miran mal Porque tienen que estar No, si No, no, si No, no, no No Lo Bajar un pelín a la tele, porfa, Dennis Joder, me la ha pasado, hijoputa Que este te roca Hombre, la magia Que te vas a cambiar, es que ahora eres el váter, ¿no? Que va Que buena la magia, tío Soy de roca ahora, tío ¿Qué? ¿Qué te has hecho alto? No, pero había un de estos comentaristas que decía La roca y digo, va, voy a estar, soy de roca Vamos, de roca La roca Vamos, la roca Lo sigo es el ritmo, el fútbol, el coño La roca Uy Corner Sí, no Ha tocado el defensa Ha salido el portero, he mirado, está súper adelantado Iba a hacer algo, alguna hazaña o algo Sí, por eso lo he tirado lejos Toma hazaña No vayas a por la pelota Que va, no corras A lo mejor la cosa ha sido así No, tío, cuánta peña A centro Call La roca ¡Ojo! ¿Cómo roca? Chuta ¿Eh? ¿Por qué me han chutado para atrás? Roca remata No, no ha chutado para atrás, es que te la he tocado yo sin querer ¿Dónde vas? Tío, a ver Compañero ¡Ojo! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no sé qué ha hecho Me lo ha tirado y el portero se ha quedado ahí En plan, hostia, que me da la pelota, ¿sabes? ¡Oh! Estos dotes de cadera La roca bien y tal, ¿no? No me lo creo, tío No me lo creo ¡Frajo! ¡Frajo! Es que la vía, la vía, el triángulo, lo he pedido Y ya me la ha pasado ¡Joder, macho! Vale, ¿y por qué me la das si no la he pedido, tío? Vale, bien, bien Fair play Yo no la he pedido, te lo juro, tío ¡Frajo, tío, joder! ¡Qué buena! ¡Vamos con ganas! ¡Madre mía, tío! ¡Lo ha arrebató el cuadro! ¡Joder! ¡Joder! Esta gente tiene sangre, coño Juega con ganas ¡Macho, me están mareando! A mí también ¿Qué? ¡Ay, jefe! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Más barrio! ¡Vamos, Demi, C! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Chúta, chúta! ¡No! ¡No! ¡Era mi hazaña, tío! ¡Que me he quedado un gol! Es que le he... Ha tardado mucho en chutar Le he dado súper rápido Al igual le mete en el pie, ¿sabes? ¡Chúta! 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 ¡No! ¡Uf... ¡Tranquilos! ¡Dame cagao! ¿Qué le has pedido, hostia? ¡De pinche a retrasado! No Manguer M-manguer no Joder Eh, no sé cómo es No sé cómo es No sé cómo es Manguera Qué buena ¡Pégale! ¡Ah! Qué raro las defensas Ya ves, para variar Cortan los pases igual que los nuestros Se queda sin campo ¡Tío, el banderín! ¡Mira el banderín! ¡Mira el banderín! ¡Jajajaja! ¡Qué real, tío! Hostia, qué bueno, tío, el banderín ¡Uy! ¡No, mal, mal! ¡No, mal, mal! Joder, primo ¿Por qué todo el rato pegan pases al hueco, pero por arriba, tío? ¡Madre mía! Me falló la rosca Que por arriba no vamos a pillar ni uno ¡No! ¿Vale? ¿Veis a los jugadores enanos, tío? ¡Qué va! Tampoco es enano el mío ¡Ve, Olazo! ¡Venga! ¡Eso sí, la primera, eh! Por eso ¡Ya, ya! ¡Esto es la fuerza! ¡Tú me tiras la vacía también, loco! ¡No! 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 No veas que bien la pasan los máquinas ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué golazo, Nini! ¡Ole ahí, Cristiano! Marcame el territorio ¡Rasgo de paradinha he conseguido! Pensé que era fuera de juego ¡Ah! 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 ¡Por eso has chutado de primeras! ¡No, no! ¡Ah! ¡Has visto ahí! ¡Para empatar justo en el descanso! ¡Gol psicológico! ¡Demasiada magia! ¡Uy! ¡Pueño, tío! ¡Se pone en marcha! ¡2 segundos! ¡45 minutos! ¡Muy bien! ¡La moción en casa, máquina! ¡Dio! ¡Es que me ponen nervioso, tío! ¡Nadie le mete el pie! Eso era un poco de roja, ¿no? ¡O de negra ya no juegas ni mordida! ¡Saca el libre! ¡Qué chuta en la espalda, sí! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Va pa' tí, eh! ¡Bueno, pa' tí! ¡Bueno, pa' mí! ¡Para arriba! ¡Creo que me haré defensa a ver si puedo hacer el trofeo ese, de sacarla de la línea, tío! ¡Me he quedado la del portero todo el rato y alguna cuela! ¡Qué hace, tío! ¡Qué hace, tío! ¡Qué hace, tío! ¡Qué hace, tío! ¡Échalo, tío! ¡Roja directa! ¡Mmm! ¡Me tengo en el lado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Qué hace, tío! ¡Pero tira pa'lante, tío! ¡Al corte! ¡Ya! ¡Ya, pero! Se la pasa a nadie otra vez ¡Salta! ¡Tía puta, tío! Es buena No Es imposible Mira Que buena Oh No Ha rematado Se le ha arrematado la cara No va a ser el enano Madre mía, tío Madre bicho Ese pavo es creado, ¿no? Sí, es muy grande Vamos, Denis Vamos, la roca Lleva el mismo color de pelo que tú Ojo Hija de puta No llega No me lo creo Venga, defensa, tío Te doy unas caderas Uf, el penalti Vamos, roca Vamos, roca ¿Cómo que fuera de juego si me he echado para atrás? Uf Uf ¿Qué hace? Y esa magia Del hijo de puta La máquina Bueno, si verás Vale Yo veo Veo alguno de esos, tío Que me la va a pasar a mí Me la va a tocar porque le va a dar la gana Y van a abarcar en propiedad Lo veo, ¿eh? Esa sí Sí Tío, macho Vaya cuerpo de mierda La roca esta Yo quiero que se repita el jugadón que han hecho ante los de la máquina, tío No Fue la juego fantadísimo No Sí, sí Porque justo estaba más claro ahí abajo O que pasa como a mí Uf Por la mínima, ¿eh? El jugador parece estar un poco adelantado y puede hacer más chato Porque línea que sube el Cuyol Bien Puchi ¡Vamos! No No Puto migrata Porre, ves Se lo mató Venga Ve que el pie Uf Venga Roco No, tío, se me ha ido larga No, tío, se me ha ido larga No, tío, se me ha ido larga Hostia el tío Puchi Roco Pégala, 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 que es creado Busco el penalti Busco el penalti Yo llevo Te la doy Falta, falta, falta Falta, falta Esperaros, que subo a rematar Que no, que no, que no La centro, eh Sí, cuidao La gente la dice Calla, que casi se la hace que te empropia En verdad me la ha robado el defen... La máquina, eh Bueno, si es que empuja a la guana y tal ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Échala pa' afuera, tío Hostia Que la he llevado controlada ahí todo el rato, eh Vamos, la roca No me puedo permitir muchos sprints No, yo también estoy en la mierda Oh, la roca Estaba buscando el centro ¡Qué buena roca, no hay portero! ¡Ay! ¡Qué buena roca! ¿Vas a hacer nada? Falta, falta No lo creo Se ha picado He aceptado, pero si he chutado El portero atrás se emociona Corre Sí, da ¡Eh! ¡Penalti, vamos! ¡Penalti! 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 ¡Lul! Pensad que había pitado al final Te has caído todo loco Me puede la presión Tienes mucha... No, no, no Te toca a ti, roca No, no ¿Para dónde lo tiro? Yo siempre los tiro pa'l medio ¡Uy! Le has puesto en el rojo ¡Eh! ¡Eh! Pero ¿Qué más salió? Que lo tenía en el verde La has puesto al final Buena roca Eh, te juro que se me ha bugueado No tenía en el verde En mi pantalla No serás tú la roca No me lo creo, tío No me lo creo Si me resiste el gol ¡Hasta de penalti! Estás en sequía Como Balotelli, tío Tío, pero Eh, te juro Que en mi pantalla Salía que estaba en el verde Y es que en medio prácticamente Sí, sí No me lo creo, tío Que me dios Madre mía Tenías el partido en tu piel Y lo has mandado a la grada, tío No me lo creo, tío Es que en mi pantalla No salía el puto rojo No, no me lo creo No puede ser real Puto manco Puta roca de mierda, tío En verdad encuentra Me cago en la puta, tío Vale, estoy contrasar, tío ¿No te estás replanteando Un cambio de posición? ¿Qué va? Yo sí Digo por el tema del gol Y eso Que no llega Yo veo banquillo en el siguiente partido Ponte de portero Vení en el siguiente partido Sí, hombre Y es de portero Me van a meter mucho Y si quieren me pongo de defensa Y tú de delantero Chuta, 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 chuta Que me he equivocado con el botón Me habéis puesto nervioso Que el portero está FK Que está FK el portero No está Corre, robad el balón Sigue FK, sigue FK Yo dirigilo Tío, no me lo creo, tío Ay, por Dios ¿Cómo he puesto nervioso Y le daba al cuadrado? Este mercado de verano Creo que tienen la salida Del club, Edenis Ya, ya ¿Ves cómo se va a resistir? Si a lo que sea la vida Caos no está, ¿eh? El portero No, no, no se mueve para nada Espérate tú Que como la coja No irá entre los tres palos Es que me río Me río mucho como me la falles, ¿eh? Ya tiene presión encima Te juro que Va, que te la paso Joder ¿Pero por qué me la pasa? No se la he pedido, loco El portero ya está, me parece No, pero cuando saca una falta Pues Te pone para atrás Ahora sí que está Joder, tío No, 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 no Qué suerte, tío En toda la boca No hemos tenido gente Puto dete roca, tío Es que La tabla de uno triángulo, ¿no? No, al de chutar A la vaselina Mierda, he hecho de la raza Te la he hecho solo Yo lo he apretado No serás tu ampersi Esto está acabado, ¿eh? Casi, casi No me lo creo, tío Ya cómo será jugar, tío Los centrales, tío Manja que hago el mando, tío Ponla ya Manja que hago el mando Coño Venga, va Chuta Vamos Eso era un chute lo mío, ¿eh? Que lo sepáis, gente Lo he dado al círculo Vaya magia tengo Esa es que me han hackeado el mando Quitala ya Que me estás poniendo nervioso, tío No me falla Ah, sí, sí Haciendo salida de las de Noyer Si queréis cambiar mi estilo de juego por el de Noyer, ¿eh? Me voy al medio del campo No Tío No pasa nada La magia del Harry, tío Tete Potter Está la roca arriba, ¿eh? Tírala a la roca, tírala, 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 tírala Joder Llega, 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 llega Me creí Neymar Este es Neymar Madre, me va recuperando balones Joder Recuperando balones Por poquito tiempo Es tuya Buenísima Vamos, roca, ¿eh? Es tuya ¡Hala! Qué malo venir, tío, te lo juro Tío, le daba entre el pecho, tío Ha tardado La torcida Corre, corre Llega Chuta tú ¡No, no, no! ¡No! No puede ser, tío El gol, el gol super resiste Esto no es normal A mí me han hecho un mal ojo, tío Esto ha sido un mal de ojo o algo Al palo, tío Si era más difícil darle al palo Creo que se lo he metido un gol, ¿eh? Tío, esto no es normal Yo tengo un mal de ojo, tío Voy a ir a una gitana que me lo quito Guau, esto, ¿eh? ¡Ay, pa! Hay un mal de ojos En un momento he tenido tres Que eran gol, tío ¡Ojo, eh! Ah, vale, ya está Olé Tranquilos, chicos Que ahora fallo ¡Vamos, Dennis! ¡No! Puto banco, en serio Cierra el pena, tío Das pena Hermano Eres peor que irme por pero, loco Joder, no, vean, no Con la magia No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, ¿ves? El bicho Manolo Antonio Va pa' ti Va pa' el de mi lado Pero si es que yo te he visto un frajo Bro, qué gilipollas Mira, ahora me guiña el ojo, tío El cabrón Que encima me vacila, tío Se sonríe y me guiña el ojo, el cabrón En verdad, si eso me tendrían que quitar, ¿eh? Porque se le escapa la risilla Y te guiña el ojo, tío Tú fíjate cuando te invitan fuera El juego que era enfocante Y te guiña un ojo ¿Y ese control? ¿Esa clase de magia? Magia negra, tío Puto mal de ojo, tío Benzema Ojo Benzema Benzema Me lomba Llegaba, llegaba Te has tirado temprano y tal, ¿eh? Era pa' quedar bien loco para la foto Porque así me cuenta como es tirada Vamos a ver cuántas veces hemos chutado 6 a 2 La clave ha estado en el puto palo, tío Era pasecito, ¿eh? Pues ya ves Mi jugador que le va lo difícil ¿Lo habéis dado? Yo sí Por arriba no Vamos ¿Por qué se gira mi jugador, tío? No puede fallar No me lo creo He dado rápido Es que le he dado rápido Porque pensaba que no venía Mira, y te la marca la primera este Para de fuego ¿Ha pitado o qué? No, no, va, va No, pues ¿por qué no lo ha celebrado nadie? Ya, ya Que no está, ¿eh? ¿O no? Se ha ido, se ha ido Pau ¿Qué, qué, qué? Corre Ya voy, ya voy Que he ido a abrir la puerta al NIR, loco Y voy, cojón No voy a dejar este partido Y voy Que voy a jugar con el NIR Qué buena Vaya magia No parca Qué buena Ay ¿Qué es eso, tío? Métela, Dennis Vamos, Roca ¿Quién ha marcado? Un Uno De la máquina ¿No? Ha chutado al Dennis La para el portero al rebote Le he fallado El puto delantero No marca un gol ¿Qué hace? Tranquilo, compañero ¡Hostia! Te callas Soy Harry Potter, loco ¡Oh! ¿Qué? No hay nadie Está mismo haciendo un examen Devin, déjame sacar el corner En la academia En la academia De inglés Esta noche va a no sé qué Del cole, tío Punto penalti Yo creo que estoy Tampoco remate Tampoco remate Ni malco Ni remate Joder, Dennis Te voy a dejar de pasar de las pelotas Te lo juro, tío Es que me sacan 8 metros Siento que son malísimos, tío Y estos de las máquinas Se están pegando Mó, 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 mó Mó, mó, mó Mó, mó, mó Kórnier Remata al aire Ya ves Seguro que soy un hombre del partido Se acabó un batido Se acabó en la puta Eso es Vamos, Fuji Los meses y los pases No ¿Cómo va a haber cada uno? Yo celebro aquí el bola Lo que está hablando ¿Qué hemos oído? ¿Qué haces? Puto Joseba ¿Cómo la haces? Joseba de Carglass Pensaba Pensaba Cuando llegue ya Si el que me tengo el espíritu Pensaba que la fallaba, eh Una vez la ha regateado Porque ha pillado un efecto ralete O sea, están liando ahí ¿Qué hacen? Qué buena, tío La máquina me encanta Van a pegar un maturo Y me van a bajar un poco mi racha Hoy van por mi racha Lo presiento Tengo un par Vamos, la roca Déjame correr, hijo de puta Mira, mira, mira Mira, mira ¡Un lado! ¡Eh! ¡Arbit! ¡Arbit! Hostia Como la saco, tío ¿Eh? Jugada ¿Qué haces, chico? Coño, ya Echala afuera ¡Qué buena! ¡Pues mira! ¡Vamos, roca! Que me da la asistencia, eh ¡Que estás en mediocampo! Yo me había dado cuenta Te lo juro No me había dado cuenta, tío Había puesto la cámara de la pelota Si no me lo hice, sigo para adelante ¡Rompo mi racha! ¡Rompo mi racha! ¡No! ¡Dejame correr! ¡Joder! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Uff! ¡Bravo! ¡Pero por qué me la pasas a mí! ¿No ves que nunca remato? Tío, porque me gusta el color verde ¡Vamos! Sí Con el negro estoy ¡Vamos, Meryl! ¡No, tío! Tenía el pase Pero es que quería romper mi racha No, pero al menos Si yo digo porque la has pegado floja Haz un tiro Tiro colocado Lo que sea Pero no una baselina, tío Es que la has mío Para tomar por culo ¡Mira! ¡Ese es como yo! ¡Vamos, vamos a robarla! ¡Que me tiene que dar tiempo A romper la racha, coño! Mira ¡Me he tirado, tío! ¿Qué pasa? Que mi portero lleva la grúa, ¿sabes? Se tira con la grúa Atento ¿No ves? Se tira con la grúa Algo en retraso Es lo que hay Ojo, ojo, que la aguanto Fuera de mis otros partidos sin marcas Me queda una asistencia Algo, salgo No se me muevo el pello No, no Y el de Baurro también Tío, abro y los goles Jurao, yo marco un gol de penalti Yo fallao un penalti Ache, tío, abro de empate Era el minuto 95 Nos hacen penalti Y lo pica el Leris Fuera Jurao, eh Bueno, me piro Ahora de aquí un rato vengo ¿Qué va? Echate otro, tío ¿Qué va? Ahora vengo de aquí un rato Así ahora el portero se parara a algo Pues voy a parar No, no, no No, 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 no